La defensa activa de la igualdad material y la dignidad de todas las personas es el punto de partida y la garantía del avance social frente al odio y la intolerancia. Nuestros jóvenes tienen derecho a ser educados para ejercer una ciudadanía activa y crítica, comprometida con la igualdad y libre de discursos de odio. Para Google es un orgullo formar parte de A Digital y que España cuente con un protocolo que reforzará la colaboración público-privada para luchar contra el discurso de odio. Porque las redes sociales forman parte del día a día de los y las jóvenes gitanas que conforman su mundo, su personalidad y su autoestima a través del contacto con otras personas en internet y porque el 73% de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia online según un estudio de ONU Mujeres 2015. El propósito de Twitter es servir a la conversación pública. Está en nuestro ADN servir a nuestra audiencia global al enfocarnos en las necesidades de las personas que utilizan nuestro servicio. Y las priorizamos en cada paso que damos. Seguiremos trabajando con nuestros socios para abordar los problemas a medida que surjan, colaborando con instituciones gubernamentales, expertos de la sociedad civil e industria, a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo común de garantizar una conversación pública, segura y saludable. La red debe ser, sin duda, un espacio seguro para que niños, niñas y adolescentes puedan participar libremente en todo aquello que les afecta. Desde la Fiscalía colaboramos con las instituciones y la sociedad para erradicar el odio y la intolerancia, por la dignidad y los derechos de las víctimas y los más vulnerables. Esperamos que el protocolo sea una herramienta eficaz, una herramienta que disminuya las violencias y proteja realmente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, en especial a las personas trans y al colectivo de lesbianas, gays y bisexuales. Los discursos de odio, el racismo y la xenofobia dañan profundamente a las personas, a las sociedades y a la convivencia pacífica entre nosotros. Y no cesaremos de repetir que la paz es mucho más que la ausencia de guerra, que la paz es convivencia, que la paz es tener en cuenta a las personas. Creemos y trabajamos por una sociedad diversa que rechace y evite los delitos de odio contra colectivos vulnerables. El Consejo General del Poder Judicial, desde su posición institucional y con absoluto respeto a la independencia judicial, con la firma de este protocolo, facilita, colabora y refrenda su firme intención de luchar contra el discurso de odio en línea. Fomentar el respeto en el entorno virtual es sinónimo de convivencia y es imprescindible para que nadie sufra discriminación. La protección de los más débiles frente al discurso de odio es un reto nuclear para el Ministerio del Interior y de todo el gobierno. El deporte es integración y es inclusión. En el deporte no caben los discursos de odio. En el deporte cabemos todos. En el deporte todos somos iguales. El discurso de odio precede al delito radicado en la intolerancia. La libertad de expresión nunca es libertad de agresión. La firma de este protocolo llega en un momento clave. La polarización de la sociedad ha ido haciendo que se banalice, en el imaginario colectivo, la existencia de discursos de odio. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones vamos a seguir trabajando en el camino de la inclusión porque es esencial proteger a las víctimas de estos discursos. Es, además, nuestro deber. Toda sociedad abierta e incluyente persigue seriamente los delitos de odio. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes da la bienvenida al protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea. Desde Microsoft queremos refrendar nuestro compromiso para defender a las personas más vulnerables. Estamos orgullosos de formar parte del protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea. Enhorabuena a todas las organizaciones e instituciones que forman parte de esta iniciativa. Cuando los gobiernos y las empresas colaboran, se crean nuevos modelos de Internet donde las personas se sienten más seguras y hacen oír su voz.